Barack Obama asegura que la lucha contra el autodenominado Estado Islámico atraviesa un buen momento. Pese a ello, el presidente de los Estados Unidos admite que la situación sigue siendo difícil y compleja. Afirmaciones que Obama realizaba tras reunirse con sus asesores de seguridad en la sede de la CIA. Hoy sobre el terreno en Siria e Irak, el Daesh está a la defensiva, mientras que los 66 miembros de la coalición están a la ofensiva. Tenemos el empuje y queremos mantenerlo. Vamos a continuar deteniendo a sus líderes y a aquellos que planean ataques terroristas. Para el liderazgo del Daesh están siendo unos malos meses. En noviembre, Obama autorizó el despliegue de 50 miembros de las fuerzas especiales en Siria, algo a lo que venía negándose desde hacía años. Esta reunión se produce solo una semana antes de que viaje a Riyadh para participar en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo.